Es engañoso pensar que una persona es más que una persona Margo no era un milagro No era una aventura No era algo perfecto ni precioso Era una chica Me costó mucho tiempo entender lo equivocado que estaba Y no solamente por Margo También he estado equivocado muchas cosas Antes creía que a todos nos corresponde un milagro Todavía lo creo Pero resulta Que mi milagro Es este ¡Suscríbete al canal! Y yo, Radar y Ben Se ha jodido en el mundo del 2015